Hola amigos, hoy me encuentro en la esquina de la quinta avenida con la avenida CTM en la ciudad de Playa del Carmen, la puerta de acceso a la colonia Luis Donaldo Colosio de esta ciudad. Y es que hoy les quiero platicar de esta colonia que hoy por hoy se está volviendo una de las opciones de inversión inmobiliaria más interesantes de toda la Riviera Maya. Pues primero un poco de historia, sucedió lo que han llamado la invasión de la Colosio y esto es cuando un montón de gente de los alrededores vinieron a ocupar estos terrenos que en ese momento eran la selva y bueno las historias que escuchas son increíbles porque la gente llegó con niños y hijitos con machetes en mano a pues cortar la selva y empezar a ocupar los terrenos que estaban disponibles por el momento. Ese fue el primer avance en el desarrollo de esta colonia, posteriormente se daría el proceso de legalización y regularización de estos predios en donde se trazarían tal como se conocen actualmente. Ahora, en cuanto a la forma y condiciones en las que se dio la invasión, realmente hay tantas versiones como personas a las que les quieras preguntar. Hay quien dice que fue una movida política, hay quien dice que fue venganza, hay quien dice que fue simple expansión demográfica, así que en realidad no nos vamos a meter mucho en ese asunto porque no es relevante para este video, así que nos vamos a enfocar en la situación actual y esto es los predios tal como están el día de hoy. Bien, y aquí es donde entra Invicro, que después se convertiría en la desarrolladora de la Riviera Maya o Derimaya para los cuates, como una institución en realidad privada, aunque opera como una paraestatal y está encargada de dar los títulos de propiedad para los lotes de aquí de la colonia Colosio. Desde luego, hay mucha controversia sobre la legitimidad y la legalidad de Derimaya, sin embargo, tampoco es un tema que vayamos a tratar en este momento. Entonces, aquí en la Colosio vamos a encontrar dos tipos de propiedades y dos tipos de propietarios. En cuanto a los tipos de propietarios, básicamente los primeros son aquellos que desde que se abrió la posibilidad de hacer una negociación para cubrir el monto que requería la desarrolladora, se acercaron a esta institución y entonces hicieron algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo y que han ido pagando o han ido liquidando este monto que tenía que ser cubierto para poder tener acceso a las escrituras. Ahora, importante, esto no quiere decir que ya tengan las escrituras, porque muchas veces les ha resultado más fácil pagar 800 pesos al mes durante 25 años que el costo de las escrituras que podría llegar a ser de 200, 250 mil pesos. Entonces, si bien no tienen ningún tipo de adeudo con la desarrolladora, muchas veces no han reunido el capital para hacer la escrituración como tal. Eso quiere decir que para ustedes, como compradores de una propiedad aquí en la Colosio, les tocaría cubrir el costo de esa escritura y serían los primeros propietarios en escriturar. O sea, la escritura suya sería la primera y tendrían que cubrir el costo de escrituración normal de cualquier otra propiedad. Sin embargo, de nuevo, sin que haya adeudo, es una propiedad que no tiene escritura porque el propietario, si bien ha cubierto el adeudo con la desarrolladora, no ha hecho la escrituración como tal. Ahora, ese es el primer tipo de propietario que, bueno, tenemos varios casos de ese estilo. Ahora, el segundo caso es en donde directamente han decidido no hacer ningún tipo de convenio con la desarrolladora y como tal no se ha cubierto ningún monto de los derechos de escrituración. Entonces, cuando vamos a la desarrolladora, resulta que para poder tener derechos de escriturar hay que cubrir una cantidad que varía. Esta cantidad varía dependiendo de la cercanía con la quinta avenida. Entonces, un terreno que está sobre la quinta, por ejemplo, posiblemente tenga que cubrir una cantidad de alrededor de un millón y medio a la desarrolladora para tener derecho de escriturar. Ahora, sobre la 10, el monto cambia y baja a aproximadamente 1.200 y así va bajando. Ya cuando te acercas, por ejemplo, a la 30, el adeudo puede llegar a ser de, a lo mejor, 800 mil pesos. Entonces, resumiendo esta parte, dos tipos de propietarios. Los que han pagado a la desarrolladora y los que no. Ahora, como consecuencia de lo anterior, es decir, dueños que han pagado y dueños que no, pues tenemos dos tipos de propiedades. Propiedades ya escrituradas o listas para escriturarse y propiedades que aún tienen adeudo. En el caso en donde la propiedad ya está escriturada o está lista para escriturarse, en realidad el proceso de compra es bastante simple, porque directamente, si ya tiene escritura, el proceso de compra-venta se hace como con cualquier otro inmueble que ya tenga escritura. En caso de que ya esté listo para escriturarse, entonces se hace la sesión de derechos y con esta sesión de derechos se notifica a la desarrolladora y entonces la desarrolladora libera las escrituras. Entonces no hay mayor problema. Caso distinto es cuando el propietario tiene un adeudo con la desarrolladora. En estos casos no es complicado tampoco, sin embargo, es un trámite que puede llegar a ser un poquito más engorroso, porque para estos casos se comienza de nuevo con la sesión de derechos. Les comento, estas sesiones de derechos son sesiones de derechos a título gratuito que para efectos de costo de la transacción solamente se requiere cubrir el costo del contrato que puede variar de entre $3,000 a $5,000 pesos, dependiendo del abogado y dependiendo de la negociación que se pueda llegar a hacer con el abogado. Sin embargo, no es algo que podamos considerar caro, dado el monto de las transacciones que manejamos. Entonces, estas sesiones de derechos se hacen a título gratuito en una notaría. Más adelante voy a hablar de las cuestiones legales involucradas. Pero al no haberse cubierto el monto que requiere la desarrolladora, quiere decir que entonces es al nuevo propietario, en este caso ustedes, quienes son responsables por hacer este pago, por cubrir esta cantidad. Entonces, una vez hecha la sesión de derechos, lo que prosigue es acercarse a la desarrolladora, donde les pedirán su sesión de derechos y una vez hecho esto, les indicarán el monto que se debe cubrir para poder tener acceso a las escrituras. Básicamente, esa es la diferencia en el trámite. En uno, la escrituración es bastante más directa y en el segundo caso, pues está este trámite intermedio en el que hay que ir a la desarrolladora y hacer un convenio. Ahora, la desarrolladora tiene un número de ofrecimientos, es decir, es una institución que está abierta a negociar hasta cierto punto. Entonces, como lo han hecho muchos propietarios de la colonia Colosio, por ejemplo, han suscrito a algún tipo de financiamiento en donde les dan 10 años para pagar o 15 años para pagar. Desde luego, como en cualquier otro tipo de adeudo, si se paga de contado, pues uno tiene acceso a más beneficios que si se financia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe la opción de financiamiento si es una estrategia que ustedes quisieran implementar. Entonces, a final de cuentas, ¿cuáles son los pasos para realizar la compra? Lo que es bien importante, muy importante, completamente importante recordar es que tienen que involucrar tanto a la notaría 34 como a la desarrolladora. Estas dos entidades en conjunto son las únicas capaces de darle legitimidad a cualquier trámite que hayan hecho en relación a los predios de aquí de la colonia Colosio. Entonces, la notaría 34 tiene un convenio con la desarrolladora de la Riviera Maya. Este convenio básicamente se trata del acceso a la base de datos, con lo cual la notaría 34 puede dar fe que quien sea que se pare ahí con un documento con la finalidad de hacer una sesión de derechos, tiene la capacidad jurídica de hacerlo. Lamento decirlo, pero aquí en la colonia hay muchas personas que se hacen llamar brokers o vendedores o gestores y que muchas veces solamente se dedican a engañar a la gente. Entonces, si en algún momento alguien les ofrece hacer un trato sin involucrar a la desarrolladora o a la notaría 34, deben de sospechar. Recuerden, cuando las cosas se hacen bien, no hay por qué ocultar nada y en este caso, la notaría 34 es su primera instancia para dar fe de que el predio que están adquiriendo es legal, legítimo y que el propietario es quien dice ser. Así que la etapa número uno es acudir a la notaría 34 junto con la persona que va a hacer la sesión de derechos para que pueda en ese momento validar la información. Lo segundo que tiene que pasar, y esto se hace internamente, la notaría 34 da aviso a la desarrolladora. Es un proceso simple. En pasos más o menos se ve así. Acude un promitente vendedor con un promitente comprador a la notaría 34. En la notaría 34 lo primero que se hace es que se comprueba que el propietario sea quien dice ser. Esto, obviamente, con su conexión con la desarrolladora. Lo segundo que sucede es que se lleva a cabo la transmisión de derechos, la sesión, y entonces se le notifica a la desarrolladora sobre el nuevo propietario. Básicamente ese es el proceso. Pero recuerden, esto se tiene que hacer sí o sí en la notaría 34 y la desarrolladora debe ser notificada. En caso contrario, estarían en riesgo de presentarse en la desarrolladora con el objetivo de querer escriturar y no poder hacerlo porque aparece en su base de datos el dueño anterior como legítimo propietario. Entonces, por eso la recomendación de mantener a todas estas partes involucradas y apegándose a este procedimiento no habrá ningún problema para que adquieran un predio aquí en la colonia Colosio. Y como desarrollador, ¿por qué debería invertir en un predio en la Colosio? Bien, entre otras, porque algunos de los principales desarrolladores de la Riviera Maya ya lo están haciendo y la zona va a explotar próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarme y cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios. Gracias.